A ver, tía, empecemos ya, mejor que que me lealtaron. ¡Abuela! ¡Flory! Te extrañé. Ay, yo también. Tenía mucho de no verte. ¿Puedo jugar contigo y con la tía Jimena? Estas cartas no son para jugar. ¿Entonces? Bueno, pues sirven para decirle a la gente lo que quiere saber de su vida. Yo interpreto en ella su pasado, su presente y su futuro. Yo también quiero. ¿Me enseñás? Está muy fuerte, ¿ya? Además, tu mami se va a enojar conmigo si sabe que te estoy enseñando a leer el tarot. ¿Por? ¿Es malo? No, no, Lori, no. No, es simplemente que tu mami no crea en esas cosas. Lori, ¿por qué no te vas a jugar un ratito al jardín? En lo que tu abuelita y yo terminamos, ¿va? Sí, tía. ¿Sí? ¿Y cómo estuvo la boda? Ay, tía, estuvo hermosa. Estuvo lleno el salón de anturios blancos. Uf, elegante, divino. Nada más que me tuve que ir temprano porque tenía que dormir a Lori y pues ya la gesta iba para largo, ya sabes. Ya me imagino. Lamento mucho que no hayas podido estar en su boda, tía. Y también lamento mucho que tengan que seguir distanciadas. Ves, ya ves. He aprendido a respetar las decisiones de mi hija aunque no la comprenda. Yo tampoco. No entiendo por qué a Ana Paula le molesta tanto que leas el tarot o que hagas cualquier cosa esotérica. Ana Paula se parece más bien a su padre, que no creía en estas cosas. Mente científica. Ya. Además, se puso furiosa cuando le dije que las cartas no mostraban nada bueno sobre su nuevo marido. Bueno, tía, a ninguna mujer enamorada le gusta escuchar esas cosas. No sé, pero las cartas no mienten, Ximena. Yo tenía la obligación de advertirle. De todo corazón, tía, espero que pronto puedan hacer las paces. Nada me gustaría más. Bien, vamos a ver qué dicen las cartas. Venga.